Bueno, esta jornada obedece a una convocatoria realizada por las centrales obreras y por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, con un propósito fundamental, y es denunciar públicamente todas las medidas equivocadas que ha tomado el presidente Duque en el marco de la pandemia del COVID-19 y de la crisis económica que vive el pueblo colombiano arreciada producto de este contagio. El presidente Duque ha utilizado sus facultades extraordinarias para sacar normas y decretos que van en contra del grueso de la población colombiana, y como siempre ha favorecido a los pocos ricos que existen, a la banca nacional, a la banca internacional, a sus amigos, y ha perjudicado a los trabajadores. Hoy estamos denunciando que cerca del 20% de los trabajadores colombianos están desempleados. Hoy estamos denunciando que hay médicos y enfermeras que han sido despedidos de sus sitios de trabajo porque los hospitales y clínicas no tienen los recursos como pagarles, y lo que es peor, los han despedido sin pagarles sus salarios. Hoy tenemos en Colombia 33.300 y un poco más de personas contagiadas y más de mil muertos en el país, y el gobierno no le ha dado a la clínica y a los hospitales los recursos que hace tiempo les estamos exigiendo. Las centrales obreras le hemos exigido al gobierno que se siente a negociar para que formulemos una reforma al sistema general de participaciones que garanticen más recursos reales, progresivos y crecientes para financiar la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico. Hoy tenemos serias dificultades en muchos municipios porque no hay agua potable para realizar la medida de bioseguridad básica, que es el lavado constante de las manos. Hoy estamos denunciando que la ministra, a través de la directiva número 011, quiere enviar a los niños a los colegios nuevamente con el concepto de alternancia, pero sin darle todo esto que usted observa, sin darles caretas, sin darles mascarillas, sin darles guantes, sin darles implementos de aseo, sin todas las normas de bioseguridad. Lo que quiere indilgar la responsabilidad a los secretarios de educación y a los rectores de las instituciones educativas, que son los que tienen que ser garantes de esas normas. Pero si se llega a propagar el contagio, ¿quiénes van a ser los responsables? Tenemos una seria dificultad en el departamento de Arauca y es que nuestros vecinos en el estado Apure ya suman un poco más de 400 personas contagiadas con COVID y tenemos una frontera porosa que se cruza, se permea todos los días y estamos expuestos a un contagio. Hay muchos departamentos como el de Arauca, el Amazonas, que es un caso emblemático, que no existen ni siquiera unas UCI, unos respiradores artificiales que garanticen la vida de estas personas. Y el gobierno no quiere invertir en algo tan valioso como es la salud, sino que aprovechó la emergencia económica para girarle miles de millones de pesos, pero a las IPS, que son las que niegan el derecho a la salud y a la vida del pueblo colombiano. Ese es el objetivo de este plantón que están haciendo todos los trabajadores en ejercicio estratégico del país. Si has fijado la fecha primero de agosto para el inicio de las clases, ¿Arauca departamento no está preparado o sí lo está? No, aunque nosotros supuestamente somos un departamento no COVID, lo dije anteriormente, nuestros vecinos aquí cruzando el río, los vemos todos los días por las calles de Arauca, todos los días, y a ellos cuáles pruebas se les han practicado. En el departamento de Arauca, con el número de habitantes que tienen y no se han hecho, se han hecho poco menos de 200 pruebas de COVID. ¿Cómo podemos decir realmente que somos no COVID si no se han hecho las muestras suficientes a la gente que anda deambulando por las calles, a todos los demás, para ver si realmente existe o no el COVID? Arauca no está preparado, Colombia no está preparado para recibir a los estudiantes todavía en los colegios. Eso sería un acto de irresponsabilidad que podría redundar en la muerte de muchos niños, de jóvenes o de maestros. ¿Ustedes han hecho llegar algún tipo de planteamiento a la Secretaría de Educación Departamental? Claro, FECODE ha hecho lo propio ante el Ministerio de Educación, dando punto por punto por qué no estamos preparados todavía. Acedar ha hecho lo propio también ante la Secretaría de Educación Departamental y lo seguimos, lo seguiremos haciendo. Nosotros somos responsables con la vida, porque para nosotros lo que más importa en este momento es la vida. Y a los padres de familia pedimos que nos entiendan. Miren, los responsables del estrés que se generan los hogares, por las tareas, por las guías de los maestros, no es culpa de los maestros, porque el COVID no es culpa del magisterio, es culpa de la inoperancia y el descuido que ha tenido el Estado colombiano con la educación. Solamente un poquitico menos del 30% de los 8 millones de estudiantes que hay en los colegios públicos son los que tienen acceso a conectividad. Y el resto de personas, ¿qué? O sea, es decir, cerca de 6 millones de niños no tienen acceso a un computador, a un celular con datos. Tienen que trabajar con guías. Y claro que los maestros todos los días no podemos estarles entregando y recibiendo. Se les entrega trabajo para un mes o para dos meses, entonces los papás dicen que los estamos atiborrando. No. Lo que pasa es que hace falta comunicación y diálogo. Nosotros somos ni los papás ni los estudiantes ni nosotros estábamos preparados. Ni el gobierno colombiano estaba preparado para atender esta emergencia. Pero lo que somos los maestros es responsable porque lo que debe prevalecer es la defensa y la protección de la vida de los niños y jóvenes. Por eso decimos no a la educación intramural con alternancia.